Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, sean bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 8 de octubre de 2022. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique. A ti y a toda la audiencia de Radio Nacional de Colombia que nos sintonizan a esta hora en Voces del Senado, trayéndole toda la información de lo que aconteció esta semana en el Legislativo. Una semana muy movida en cuanto a erradicación de proyectos y discusión de los mismos en las diferentes comisiones. Elfi, cuéntenos un poquito sobre esto. Así es, Enrique. En la Comisión Cuarta se trató el tema de la reforma tributaria. Fueron citados el ministro de Hacienda, no estuvo, pero estuvo el viceministro Diego Guevara y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Ires y venires, muchas contradicciones, muchos a favor, otras en contra, pero al final de cuentas salieron argumentando que se necesita urgente una verdadera justicia social en Colombia con esta reforma tributaria. Y para profundizar más en el tema, vamos a escuchar una crónica que preparó nuestra compañera Elfi Galeano. Con la presencia del viceministro de Hacienda, Diego Guevara, y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, la Comisión Cuarta del Senado analizó y debatió los puntos más álgidos de la reforma tributaria presentada por el gobierno, coincidiendo en afirmar que se hace necesario reducir la deuda social. Así lo explicó el director de la DIAN. A veces los colombianos en una visión del Congreso que nos hace muchísimo daño, tendemos a pensar que el Congreso es un obstáculo al logro de los objetivos del país o del gobierno y nada más opuesto a la verdad. El Congreso en nuestro marco constitucional es el contrapeso necesario, indispensable a las iniciativas que vienen del Ejecutivo y esperamos que muy pronto en los debates que siguen podamos incorporar esas proposiciones, esos puntos de vista que vienen primero de esta comisión y de las dos comisiones cuartas, al igual que de todo el Congreso de la República ya en el debate en plenarias. Por su parte, el viceministro de Hacienda sostuvo que es importante que el recaudo en persona natural suba para lograr la verdadera justicia social que busca el gobierno nacional. Lo que nos deja es que en momentos de desaceleración, junto con un escenario de mayor inflación, pues hay una parte importante de la población en la que tenemos una deuda social y allí lo importante, digamos, de esta reforma. Yo creo que es un punto importante en ver el contexto macroeconómico, porque en el contexto macroeconómico siempre podemos ver diferentes variables como el PIB, el desempleo y la inflación. En el PIB estamos teniendo una caída, o sea, como les digo, acá 2021 es el dato exacto que era el de 17, pero el pronóstico para este año será del 7-7, pero ¿qué es el que nos permite tener un sobre recaudo este año en día con el que pudimos hacer un adicional presupuesto? Aquí en día en las cuartas hemos explicado en detalle que los 14 millones que logramos adquirir al presupuesto tienen que ver con ese buen escenario de crecimiento. Los puntos expuestos por los representantes del gobierno tuvo posiciones a favor y en contra. El senador Juan Felipe Lemus, del partido de la U, aseguró que aumentar la tasa impositiva no genera más recaudo. El sector productivo de la nación, a través de sus representantes, de las organizaciones que los agremian y los agrupan, han expresado abierta y públicamente su interés de ser solidarios con el momento país. Han manifestado por todos los medios, señor director, que están dispuestos a hacer un aporte adicional para ayudar al gobierno del presidente Petro a resolver esos problemas sociales y esas tensiones sociales crecientes en el país. Por su parte, el senador Wilson Arias dijo que la reforma es progresista y tiene una verdadera razón social. Una exacerbación de las contradicciones y el estallido. De modo que yo no temo mucho, se lo digo al gobierno, por la explosión social, en razón de esta reforma tributaria. Prácticamente la han convocado, pero como eso no se le inventa ni Wilson Arias, ni la doctora Cabal, ni el doctor Álvaro Uribe, eso no se produce por arte de vivir y bloque, sino que reclama una contextura social. Esa es la que no hay ahora. Yo lo que veo es que en general la gente ha entendido esta tributaria precisamente porque, y repito acá, a pesar de la crítica que pasó a ser, repito acá lo que decía yo ayer, esta reforma tributaria es progresiva porque funda el recaudo, el mayor recuerdo, en los poderosos, en los ricos, y tiene como finalidad hacer redistribución del ingreso por varias vías. La senadora Laura Fortish, en su intervención, sostuvo que las que generan más emprendimiento son las mujeres, pero lastimosamente el porcentaje de mujeres desempleadas es muy alto. Entonces, se ha hecho ese estudio, se ha analizado esa causa y efecto de cómo pueden ir, cuánto en este momento, por ejemplo, cuántos inversionistas ya se han ido, o cuántas personas por lo menos han vendido o están en proceso de venta de sus bienes y inmuebles proyectando colocar sus inversiones en otro país. Entonces, quería saber si de pronto se ha ido más allá y ver esa relación causa-efecto frente a la reforma tributaria. Una mirada a las nóminas de las Cámaras de Comercio en el país fue una de las peticiones que la senadora Aida Bella hizo al director de la DIAN con el fin de que paguen impuestos como todos los colombianos. Muchas formas de no pagar. Por ejemplo, se decretan en acciones. Entonces, los dividendos de tal empresa son tantas, entonces no se pagan. Se decretan en acciones, no reciben la plata. Hay otros países que obligan a pagar. La ponencia final de la reforma tributaria fue radicada en el Congreso esta semana y seguirá su trámite en primer debate de comisión. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. En su radio, Voces del Senado. Elfi, estamos en época de erradicación de proyectos de los senadores de la República. El senador Rodolfo Hernández radicó la modificación a la ley 8093 con la que se busca reducir la corrupción que ataca a las diferentes instituciones del país Elfi. Así es. Según el senador, lo que se busca es acabar con los contrataderos, como él mismo lo llama, para que los gobernadores, alcaldes y contratistas corruptos, según él, no jueguen con los dineros públicos y mucho menos se los roben. Pero escuchemos el informe de nuestro compañero Enrique Castañeda. El pasado martes, en la Secretaría General, el senador Rodolfo Hernández, miembro de Liga Gobernantes Anticorrupción y de la Comisión Primera, junto con la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, radicaron el proyecto de ley que busca la modificación de la Ley 80 de 1993 que habla sobre la contratación estatal modificando el objeto de la ley. Tiene varios puntos importantes, uno de ellos, que las empresas puedan subcontratar, algo que actualmente no se puede realizar en el país, la modificación de pliegos hacia las entidades estatales, la modificación de los tiempos y la inhabilidad de cinco años por temas de corrupción o fraude ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto dijo el senador Hernández. Una ley es para optimizar los recursos que pagamos todos los colombianos, más el endeudamiento que también es una obligación que nos toca pagar en su servicio, en la deuda que llaman a intereses, más las amortizaciones de capital. Entonces tenemos la ley, la ley busca un objetivo, mejorar la vida de la gente, que financiando con recursos públicos esa obra que tanto anhelan los colombianos, sobre todo los más pobres. Resulta que a través del tiempo, ya 30 años, la ley empezó a mostrar las debilidades y la perversidad del ser humano. Y entonces empezó a haber fisuras, como cuando usted tiene un tanque en la casa y empieza a gotear. Pues entonces hay que tapar esas fisuras. Esas fisuras no se volvieron gotas, se volvieron prácticamente que no tenía fondo. Entonces esa ley lo que busca el corazón es la optimización de los recursos, buscando una metodología que no la tenía la ley. Y en eso se trata la corrección para poder tapar todos esos huecos que tenía. Y esos huecos, el principal, el principal de todos, porque son varias modificaciones que hicimos, son 12, eran los convenios interadministrativos, donde los funcionarios que tenían o tienen capacidad de gasto público, empezaron a diseñar contrataderos. La modificación busca subsanar las irregularidades en temas de contratación. Para Voces del Senado, este fue un informe de Enrique Castañeda. Voces del Senado Y regresamos a Voces del Senado por Radio Nacional de Colombia. Le cuento Enrique que se hizo un simulacro distrital en la capital del país, promovido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambios Climáticos y de GER. Eso fue el pasado martes 4 de octubre a las 10 y 30 de la mañana, Enrique. Sí, señora Elfi, y pues estamos expuestos a la fuerza de la naturaleza. Debemos estar preparados para un posible sismo. Recordemos que estos fenómenos, pues no podemos pronosticarlos, pero sí debemos estar preparados. Por eso se realizan estos simulacros anualmente acá en la capital del país. Pero toda la información la tiene nuestra compañera Diana Morales. Así es, compañeros. El pasado martes 4 de octubre se llevó a cabo el simulacro sísmico en las diferentes sedes del Congreso de la República. El evento contó con la participación del secretario general, acompañado de algunos senadores y funcionarios. Didier Cuellar, coordinador de la actividad, nos contó más acerca de esta jornada. La participación del Senado de la República como tal hoy consistió en adherirnos a lo que nos solicitó el distrito en cuanto al simulacro distrital que se programa anualmente para el mes de octubre. Este año se trabajó la temática de sismo porque somos una ciudad que eventualmente podemos sufrir de un terremoto o un sismo de alta consideración. Hoy participamos con las sedes externas. Una gran participación. También resaltar que participó el secretario general del Congreso con varios senadores. Lo que no había ocurrido antes y nos hace muy felices verlos ya participando en estas actividades. Y pues nada, tuvimos una gran afluencia, se vio la coordinación y el control que se puede llegar a tener. Y lo importante de esto es aprender que en una emergencia podamos mantener la calma y saber dónde podemos encontrarnos dentro de nuestra entidad. Adicionalmente, el coordinador de la obligada nos dio las siguientes recomendaciones. Para planear este simulacro, pues el antes, el durante y el después, es un poquitico complejo el tema de la coordinación. Antes debemos verificar qué sedes vamos a participar, con cuántos brigadistas vamos a contar, cuánto va a ser el personal flotante que tenemos dentro de los edificios. Porque como sabemos, Senado es una entidad que tiene mucho personal flotante, sobre todo martes y miércoles y jueves, ahora días de plenaria, con el tema del Pet Friendly aún más. También debemos considerar las personas que tenemos con movilidad disminuida, eso en el antes. Durante, pues realizar el ejercicio con todas las indicaciones que se tienen para sismo, ubicar un lugar seguro dentro de mi oficina, hacer la evacuación en orden por el costado derecho, siguiendo las instrucciones de los brigadistas y dirigirnos al punto de encuentro que se ha socializado dentro de la entidad, que es la Plaza Bolívar en su costado suroriental, frente al Capitolio Nacional. Y el después ya son los reportes, los informes que debemos rendir, cuántas personas participaron, qué discapacitados salieron, cuántas mascotas tuvimos durante el evento, si hubo personal de alto riesgo o no hubo personal de alto riesgo. Bueno, todo lo que es ya información que debemos compilar para el IDIER para tener en cuenta en un evento real. Se espera que para el próximo año haya más participación de los funcionarios del Congreso. Para Voces del Senado, Diana Morales. Sí, Elfi, así es. Pues dio inicio en la plenaria a la discusión de la reforma política, iniciativa que acompaña al Gobierno Nacional junto con la mayoría de partidos políticos. Recordemos que este proyecto de acto legislativo comprende el límite a la reelección dentro de corporaciones públicas de elección popular, así como la implementación de mecanismos de democratización interna en las colectividades. Su incumplimiento acarreará sanciones al partido, como la pérdida de la personería jurídica, entre otras medidas. Dentro de su ponencia, el presidente de la corporación, Roy Barreras, se refirió a la paridad de género, uno de los elementos clave dentro de la iniciativa. Si los ciudadanos deciden por lo que significa cada partido, los partidos tendrán la obligación de recuperar su identidad ideológica y su propuesta de gobierno. Y la democracia será entonces más clara y más seria y no un mercado persa de compra y venta de votos. Si además los partidos avanzan en algo que la senadora Angélica Lozano, desde hace varios años, y la mayoría de las senadoras que tienen esa tradición aquí, han defendido, que es el derecho negado históricamente de las mujeres de Colombia a ejercer el liderazgo político, senadora Norma. Porque el sistema que inventamos clientelar es una trampa para las mujeres. La ley de cuotas, que además es discriminatoria en sí misma, es una simple trampa. Los partidos meten a las mujeres de relleno en las listas, y excusenme, uso esa palabra vulgar, pero así son usadas, y así son en todas las listas. Y el resultado es que el 10% apenas de las corporaciones son mujeres. Por ahora, se encuentran aprobados los artículos referentes al cambio de partido y los mecanismos de participación interna, dado que uno de los temas que tuvo más eco dentro de los integrantes de la corporación tiene que ver con la financiación y las listas cerradas. El senador, por el Partido Verde, Inti Asprilla, se manifestó al respecto. Entonces, simplemente para dejar claro que considero que si vamos a, estamos todavía en la primera vuelta, que si se quiere aprobar las listas cerradas, debe quedar absolutamente claro cuál va a ser el carácter de la financiación. En mi modo de ver, solo puede llegar a ser justificable la lista cerrada con dos condiciones inecuadas, y con esto termino, presidente. Mecanismo absolutamente claro y explícito que garantice la democracia interna. Y dos, financiación claramente, a mi modo de ver, exclusivamente estatal. La medida continuará en estudio para su posterior aprobación la próxima semana. Voces del Senado, Diana Marcela Morales. Están escuchando Voces del Senado. Y las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara discutieron un proyecto encaminado a la paz total en Colombia, que busca abrir camino hacia los diálogos, negociación y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en el país. Pero nuestro compañero Alexander Ariza nos amplía esta información. Muy buenos días, pues así es. La discusión en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara dio inicio con una amplia participación de los congresistas frente a esta iniciativa. Pero, ¿en qué consiste?, se preguntarán. Pues la medida direcciona el establecimiento de un camino jurídico y legal hacia los diálogos, permitiendo garantías en el trabajo que se lleve a cabo en las negociaciones de paz y el acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia, tales como el ELN, con quien recientemente se reunió el Gobierno Nacional y reiniciaron sus diálogos. El ponente, el senador Ariel Ávila, en su intervención aclaró. Queda claro en la ponencia que las regiones paz no son zonas de despeje. Es un mecanismo de agrupación municipal para poder invertir los recursos del Estado en materia de paz de forma coherente, que además agrupa y contiene los municipios PDET y que además agrupa y contiene los municipios SOMAC. Es decir, no son agrupaciones nuevas. Entonces, las regiones paz no son zonas de despeje, es un mecanismo de agrupación territorial para poder invertir. Por su parte, y como miembro de la coalición Centro Esperanza, su colega, el senador Humberto de la Calle, manifestó su respaldo al proyecto y envió un mensaje para fortalecer esta política de Estado, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en quienes han sufrido el flagelo de la violencia. Pero desde el punto de vista del desafío que va a generar la discusión de esta ley en la sociedad colombiana, es un tema que implicará la mejor voz del gobierno y también la mayor sensatez para establecer cuáles son los límites, las cortapisas, los elementos centrales. Asimismo, el jefe de la cartera del Interior, Alfonso Prada, en su intervención, destacó que la medida es necesaria ante el reinicio de los diálogos con el ELN y a su vez por el enfoque en los territorios en donde se busca la creación de un fondo para la paz que articule, coordine la inversión, pero también posibilite una mejor veeduría ciudadana. Una cosa es hablar desde el Caribe y otra cosa muy diferente es hablar desde el Pacífico, la zona andina o los llanos orientales o el sur del país. Y allá sí que hay diferencia de concepción muchas veces de cómo abordar los temas de diálogo, porque hasta los actores del conflicto son diferentes dependiendo de la región en que estemos. Aquí estamos planteando una nueva realidad que es fruto de la experiencia, es fruto de caminar el país, es fruto de haber hecho un acuerdo de paz. El proyecto continuará su discusión en las primeras conjuntas la próxima semana. Voces del Senado, Alexander Ariza. Bueno y seguimos con más información legislativa de esta semana, Elfi, les contamos a todos nuestros oyentes a nivel nacional que el senador Julián Gallo se reunió con el presidente Petro a propósito del tema de la paz y esto fue lo que nos contó. Tuvimos una importante reunión con el presidente Gustavo Petro, la bancada de comunes en la cual tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio acerca de la agenda legislativa que ocupa en este momento los esfuerzos fundamentales del Congreso, pero también la implementación integral del acuerdo de paz, fundamentalmente lo que tiene que ver con la reforma rural integral y la reforma política, también lo que está contenido en esa reforma rural integral en lo relacionado con el Plan Nacional de Vías Terciarias, el Plan Nacional de Educación, Plan Nacional de Salud Rural, de manera que consideramos nosotros que se siguen dando señales muy importantes de compromiso por parte de este gobierno en la implementación integral del acuerdo de paz como un paso fundamental, decisivo, determinante para poder avanzar hacia la paz total. Enrique, pero en la Comisión Séptima también hubo un tema muy importante. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió en esa comisión? Sí, señora Elfi, la Comisión Séptima desarrolló una audiencia pública para hacer seguimiento a las obras de reconstrucción y reestructuración derivadas del paso del huracán Iota en el año 2020. Una de las conclusiones de esta audiencia es que el proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene un retraso de seis semanas y media. Es necesario destinar un rubro importante para el tema de agua potable, también cubrir el Plan Maestro de Acueducto, los planes de dragado del embalse de agua dulce y la optimización de las plantas de tratamiento, Elfi. También varios sesionarios deportivos y planteles educativos requieren ser reconstruidos tras resultar afectados por el paso del huracán. Y algo muy importante también, Elfi, la Comisión Séptima hará seguimiento constante a este tema, ya que estamos, como es bien sabido por todos, en temporada de huracanes y es probable que otro de estos fenómenos naturales golpee nuevamente el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, estaremos muy pendientes de lo que va a ser la Comisión Séptima. Una semana de mucha actividad legislativa, Enrique, lastimosamente llegamos al final. ¿Se nos acabó el tiempo por el día de hoy? Sí, señora, pero no falta recordarles a nuestros oyentes la cita que tenemos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia, acá en Voces del Senado. Nuestro equipo de Voces, Alexander Ariza, Diana Morales, Natali Sánchez, Enrique Castañeda y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios me los bendiga. Elhaj Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín.